y vuelve el reloj a cero decía que el pueblo colombiano le dijo no al plebiscito y la aprobación del plebiscito era la condición para que el fast track se activara el gobierno empieza entonces a presionar a la corte constitucional para que en las demandas contra el acto legislativo que activa el fast track pues la modulara de tal manera que fuera aprobado ese fast track a pesar de que no se había aprobado el plebiscito eso para recordarle pues a los televidentes de que es que estamos hablando y entonces hace uso de una estratagema dialéctica un recurso dialéctico bastante tramposo en la corte constitucional porque aunque en la constitución nacional están definidos taxativamente cuáles son los instrumentos de participación popular directa ahora la corte constitucional se inventa saca del bolsillo, saca de la manga todo un proceso de lo que es la refrendación popular y dice que la refrendación popular no es un acto único es decir, no es un plebiscito, no es un referendo ahora la refrendación popular o la participación popular es un proceso que debe tener como ingredientes la participación directa del pueblo pero después lo que ha dicho el señor vamos a escuchar después una vez más y tomamos una decisión sobre la invitación a la presidenta de la corte sometiendo la proposición y enseguida el Congreso Nacional valida si ha habido realmente un proceso de refrendación popular pregunto yo que va a pasar entonces con el referendo sobre el tema de la adopción por parejas heterosexuales va a haber un referendo y después va a haber entonces una concertación con los que votaron con el no y entonces se va a ver una nueva conciliación y va el Congreso finalmente a decir si hay refrendación popular o no hay refrendación popular y entonces estamos ante un cambio absolutamente novedoso de la función de la corte que es definir cómo es que se refrendan cómo es que se participa directamente el pueblo colombiano cómo es que el plebiscito o el referendo realmente tiene significación jurídica o no eso es lo que se está haciendo en el día de hoy y el Congreso de la República pasa una proposición simplemente para validar la presión que el gobierno le ha hecho a la corte y la forma desvergonzada como la corte constitucional ha aceptado esas presiones del gobierno nacional el papel del gobierno, el papel de la corte, el papel del Congreso es francamente antidemocrático aquí se está violando de manera flagrante la separación de los poderes la independencia de los poderes públicos esto es la consagración de un golpe de Estado contra la democracia, contra la institucionalidad yo sí le pido a los colegas del Congreso que a pesar de las presiones del gobierno nacional no se dan y no se conviertan en cómplices se va a ver esta violación de la voluntad popular y este golpe de Estado contra la democracia gracias a todos